Una obra de arte, un presente o un símbolo, es un objeto que permite que mundos distintos y distantes entre sí entren, al menos por un momento, en contacto, mediando por tanto entre aquellos. Pero la obra de arte en realidad no pertenece a ninguno de estos mundos. Por otro, posee otra cara vuelta hacia el mundo de los muertos, las ideas, el mundo sobrenatural, invisible. Y estas dos caras se unen, manteniendo un cierto juego entre sí en la obra de arte.